El imperio galáctico se debilita. Después de la marcha de Figo, Zidane y Ronaldo, Beckham es el último representante de una gloriosa estirpe de caballeros. Acosado por Capello Vader, Bex Skywalker libra su última batalla. Bex, yo soy tu entrenador. Que ya lo sé, que me lo has dicho quince veces. Por eso mismo me veía otra que Alexei. Pero mientras estés aquí, dependes del lado oscuro. Bueno, mientras no sea el lado oscuro de la grada, a mí me vale. Bex, yo soy tu entrenador. Joder, qué cansino. Si lo sé, no te salvo en el planeta Anoeta. Bex, yo soy... Un pesado, eres un pesado.